¿Qué es la ley de niños y niñas? ¿Qué es la ley de niños y niñas? Porque los niños tienen derecho a tener una familia y la adopción es un mecanismo para que las niñas y los niños tengan la posibilidad de tener una familia y bueno pues esto fue muy bien, fue muy bien recibido, se sumaron muchos senadores de otros partidos y yo le veo posibilidades amplias de que podamos generar en todo un país un solo proceso.